en esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de producir los recursos educativos digitales abiertos reda relacionados con los objetos interactivos de aprendizaje o ya que definió en la unidad anterior y que servirán para apoyar el aprendizaje de los criterios de desempeño adscritos a las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación gracias a las plantillas desarrolladas por el proyecto descartes no necesitará ahondar profundamente en los procesos relacionados con la programación de dichos objetos sino que tan solo descargándolos en su computador y reemplazando los textos e imágenes podrá obtener excelentes reda para esto utilizará el editor de html denominado composer y preferiblemente el explorador de internet de google chrome también necesitará tener activa una cuenta de google drive asociada a su correo electrónico institucional ya que desde allí podrá publicar los objetos que produzca ahora que va a aprender va a aprender a producir recursos educativos digitales abiertos bajo licencia creative commons integrados a la norma score para esto debe operar herramientas de autor en lenguaje html y javascript debe producir vídeos interactivos según la intencionalidad metodológica y didáctica establecida en las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación producir puzzles crucigramas y escenas interactivas tipo juego pertinentes a los criterios de desempeño establecidos en las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación también debe integrar los objetos interactivos de aprendizaje en folletos o libros interactivos ensamblar los folletos o libros interactivos bajo los parámetros de la norma score y por último debe validar la operación de los folletos o libros interactivos en los sistemas de administración de aprendizaje o lms como no aprender lo aprender a través de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación respectivas al inicio del módulo se va a encontrar los contenidos de la actividad de enseñanza aprendizaje evaluación denominada confrontando mi saber una vez estudiados los contenidos de dicha unidad debe resolver la tía denominada tarea confrontándome con los reda luego va a encontrar otras dos actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación la primera de ellas es produciendo recursos educativos digitales abiertos reda cuya tía respectiva es tarea mis objetos interactivos de aprendizaje oía la segunda actividad es ensamblando recursos educativos digitales abiertos reda cuya tía respectiva es tarea mis libros interactivos de aprendizaje lía finalmente va a encontrar una actividad de enseñanza aprendizaje evaluación denominada reconociendo lo aprendido en la que usted va a poner en evidencia sus conocimientos por medio de la tía tarea mi portafolio unidad 2 con los hoy ha producidos por usted procederá a integrarlos a un libro interactivo de aprendizaje lía que también podrá descargar del plantillero de descartes y cuando lo tenga listo lo podrá publicar en google drive por último reconocer a la norma scorn que le permitirá adecuar los oía y los lía según el estándar requerido por los sistemas de administración del aprendizaje o lms para que registren la interacción y las respectivas notas valorativas para este caso ingresar a un servidor temporal que ofrece el servicio en línea de moodle para que pueda ensamblar su reda en una clase a prueba a lo largo del estudio de esa unidad usted dispondrá de guías y vídeo tutoriales que lo orientarán paso a paso en el aprendizaje de los criterios de desempeño del segundo elemento de competencia definido para este diplomado